¡Para Producciones Discolandia Lucerna! ¡Y todos brindando! ¡Cerveza, cerveza, arriba! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma! Tu cervecita que hemos tomado En el bar del palcazo Esa cerveza tiene la culpa Para quererte perdidamente Tu cervecita que hemos tomado En el bar del palcazo Esa cerveza tiene la culpa Para quererte perdidamente Esa cervecita tiene la culpa Para hoy quererte Así comenzó nuestro amor Con dos cervecitas, una cajita Fíjate, Cholita, ¿dónde terminamos? Bailando, gozando, brindando ¡Sí! ¡Con Joelito Cantalicio! Tu cervecita que hemos tomado En el bar del palcazo Esa cerveza tiene la culpa Esa cerveza tiene la culpa Para quererte perdidamente Así será y cómo será Esta cervecita que hemos tomado En el bar del palcazo Esa cervecita que hemos tomado Esa cerveza tiene la culpa Para quererte perdidamente Así será y cómo será Si sigo tomando este licor Tendré que irme lejos de aquí Y para no causar este dolor Así será y cómo será Si sigo tomando este licor Tendré que irme lejos de aquí Y para no causar este dolor Y dónde están mis amigos comerciantes De Yurahmarca Arriba las botellas Arriba los vasos Esa cerveza Que hace afuera Que pase para adentro Ajá Entra frío Sale caliente Sí o no Rubén Espinosa Retis Báilalo, báilalo, báilalo Y brindemos por los éxitos Alejandro Flores Toma Una cerveza Salud Una cajita Toma Toma